Sigue picándole, sigue dándole ahí Yo te recomiendo que mejor busques la Biblia Busca al Señor ¡Enfermo! Mi gente, yo soy Peca de Maravilla Saludando a los 135 estudios Con un saludo para ti y a todos Hasta cuando, hasta cuando Ay, me quedo Ay, hasta cuando Hasta cuando, hasta cuando Hasta cuando, hasta cuando Hasta cuando, hasta cuando Hasta cuando, hasta cuando Hey Ty ¿Es that real? Oh How is this even possible? Jesus Smell it I can't really be bored like that Ah, ah, ah A lavar los platos Say hello How are you Si te portas mal Te voy a llevar al PRI No abuelo Si, te voy a llevar al PRI No, no No, es que ya te tienes que portar bien Si no, el PRI te está Al PRI te afirio, eh No abuelo ¿Seguro que no? ¿Dónde está el PRI? Ah, no, el PRI ¿Quieres ir al PRI? No ¿Seguro? Seguro A ver ¿A dónde está el reno? Fíjate, ¿a dónde está el reno? Ahí están las ratitas ¿Te quieres ir al PRI? No ¿A dónde está el reno? ¿Te quieres ir al PRI? No Está bien, está bien, está bien ¿Para qué? No ¿A qué? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!